qué tal chavisa cómo están espero que estén al mega 200 estoy con marco de la torre el campeón sin corona para mí porque quería que ganara cómo estás estoy muy bien un poquito aguitado porque fue súper bien cómo quedaste en rondas en rondas perdidos perdí una contra el sonabalon y la otra la perdí contra striker bueno y pues al final quedaste en segundo lugar utilizando nada más y nada menos que marines a ver el profile pues primero que nada juego tres de la marina es fluta si quieres voltearlas ella es un one card combo por mucho la mejor manera de todo el con ella estuve debatiendo mucho si bajarla a dos pero la verdad es que el efecto siempre que sale es link 4 o sea si puedes usar el efecto te subes hasta link 4 y aparte puedes hacer chinglock con ella juego tres caballitos de mar se me durmió no me traje la starlight pero con estas basta por ahora otro one card combo excelente carta ellas dos en combinación son un link 4 entonces está increíble después de ellas juego dos pascales o pascalos en este caso ella es como un goblender cuando cae normal especialmente es una marines de la mano muy buena para algunas ocasiones pero no siempre quieres ver en la mano un es libre y hay combos muy buenos con ella donde puedes bloquear tu campo y bloquear a tus bueno bloquearla ella por ataque con la argonauta es una excelente carta pero nada más aún porque como es nivel 5 así se puede atorar a veces después esto lo estoy jugando porque no tengo triple tactics pero me ayudó mucho en este torneo de hecho cada que se resolvió pude meter toda el yosa entonces tenía negación global y aparte la argonauta y aparte el campo entonces es buena carta es buena carta después pasamos a las hand traps en hand traps tengo 3 nivirus muy bueno en este formato es una carta que si resuelve probablemente ganas el juego básicamente pero si de repente hay ocasiones donde no lo puedes tirar tenemos 3 ash blossom porque la frentona siempre es una bendición siempre funciona siempre está en meta esta mona entonces pues se tienen que jugar las 3 2 bailers para tener extra impermanences y puedes buscar puedes jalarlo a veces con la bubble brief entonces es una negación del turno del oponente dos obras porque ahora ahorita en muchas ocasiones si resuelve también pues haces que el oponente termine su turno por ejemplo en una ocasión se la tiré a un halky firebacks y pues ahí quedó el turno del oponente porque como ya no apunta pues ya no puede resolver en magia tenemos 3 signet mining más que nada para que si inicias con cualquier carta duplicada o cartas que no te sirvan te vas a la blue tank y comienzas tu combo y también tú se come un chorro de ashes y cosas así mucha gente la la niega jugamos dos marines dice es un monster reborn o una itele también otra carta que cuando llega a resolver hubo una ocasión donde me tiraron un hibiru y luego pude seguir haciendo el combo gracias a esta carta un océano muy buena carta solo juegas una tratas de protegerla con la sleepy maiden y pues es lo que te ayuda a pasar por encima la mayoría de los monstruos dos droplets dos porque nada más tengo dos si no estaría jugando la tercera pero muy buena carta también me ayudó a destruir campos de monstruos que tenían este ovni negates y como necesitas solo una carta puedes tirar casi todo para terminar de resolver dos soya del deseo porque es una carta que en este deck es gratis realmente no te afecta hacer el vanish del main deck y usualmente la usas al terminar tu combo porque si la usas antes me ha tocado hacerle vanish al bad lotion o a la wave y no está padre ayudas una calc y una upstart upstart ahorita la estoy jugando porque no tengo triple tactics también entonces fue mi reemplazo funcionó muy bien también me ayudó mucho esa carta pero luego con cuestiones de tiempo si puede estar medio arriesgado y pescado para poder completar combos 3 impermanence porque negar al inicio del turno nunca está de más y pues es como otra marines wave y hablando de una marines wave y ese es mi deck de 40 cartas la odio esa carta en un duelo la resolví tres veces y luego la regresé a la mano entonces la tuve cuatro veces fuertísima carta pero nunca nunca la puedes a más de uno porque es un brick o sea si está muy feo aparte la recupera así es que quieres ver después extra o sea es tu vídeo como tú gustes vamos a pasar al extra deck primero que nada juego dos marines blue slot ella en combinación con caballito o con blue tang es una carta excelente puedes hacerle change block para que siempre resuelva que no te puedan tirar bella o cosas así la proteges con el efecto de ella siempre siempre que se pueda comenzamos con ella después tenemos un cambio que hice ahorita en la mañana empecé a jugar dos y angel antes estaba jugando una pero hay juego donde necesitas la segunda y cuando resuelve si angel también es una carta que te da un plus increíble ya sea que busques la dae o el campo es buenísima después jugamos dos anemona coral para los link dos anemona coral también con la sin needle se puede activar puede revivir cualquier monstruo agua de mil quinientos o menos cuando la mandas al cementerio añades una carta marinces con eso reciclae la wave una vez entonces si anemona coral buenísima carta 2 también después tenemos las en link dos tenemos también splash maids y aérea la water charmer ellos dos perdón me también un cristal nunca lo usé debí haberlo usado en varios duelos pero la verdad es que se me durmió o sea cristal heart es muy buena carta cuando resuelve aérea la utilicé cuando me dejaban tokens o cosas que no podía usar o sea que no me servían y splash maids nunca lo sé debí haberlo usado pero nunca lo sé tampoco después para los link 3 tenemos a triángulo coral y a roca veteada esta carta fue increíble el día de hoy yo no esperé que fuera a ser tan útil me ayudó a ciclar combos me ayudó a ciclar la marinces wave usualmente todos nos vamos por ella pero hubo varias ocasiones donde abrí con wave entonces pues lo ideal era irme a ella no me arrepiento para nada esta carta buenísima y pues coral también te busca la wave entonces nunca usé el segundo efecto de coral no oportunidad y para links 4 tenemos a bubble reef y aqua argonaut ella es la nueva de duels from the deep niega una magia trampa muy buena carta obliga a que la ataquen a ella entonces protege a todos los marines de atrás y bubble reef te va dando una carta cada turno es muy útil pero si es posible yo recomiendo siempre irse a aqua argonaut bubble reef es nada más para cuando quieres ganar cuando queda poco tiempo para dar un golpe fuerte o si quieres estar sacando hand traps y por último tenemos dos exibes que son bahamut shark y toda liosom con el silency needle metía el bahamut shark y toda liosom y luego lo usaba para hacer la marine sling 3 la marbles rock entonces buenísimas cartas también muy muy buenas y por último pues el side deck el side deck la verdad lo armé contra las cosas que conozco quizá pudo haber sido un poco mejor pero yo metí tres drol drol juego que resolvió juego que me ayudó muchísimo excepto en la final porque también me tiraron drol entonces muy buena carta en algunos machos en otros no hizo nada entonces sí pues por eso está en el side 2 cuervos porque cuervo puede seleccionar cosas que ahorita están muy fuertes incluso si te tocó un mirror match puedes seleccionar al caballo de mar y lo remueves y se les acabó el combo tenemos un gamasiel lo utilicé solo una vez cuando lo utilice funcionó muy bien se lo tiré a un periodo me parece a un regulus y pues ya fue así una carta gratis que me quité de encima tenemos tres para remover back row twin twister me ganó dos juegos uno en el top 8 la activé y destruí dos impermanence y otro en el en las semifinales la activé y destruí una impermanence y una droplet el back row está muy fuerte ahorita la verdad yo sí recomiendo traer fuerte back row removal porque si hay muchas cartas que son muy poderosas en este formato por último tenemos las trampas que son tres gozenmatch nunca las vi las aide cada que había la oportunidad nunca me salieron pero sé que cuando salen son muy buenas cartas y por último tres dimension al barrio solo las utilicé en una ocasión funcionaron pero no no fue lo que esperaba ya por último algo más que quieras agregar pues no no se dejen engañar manises muy buen deck se los recomiendo muchísimo si es un deck que requiere practicarlo está difícil porque tienes muchos caminos pero creo que es un deck muy creativo y es un deck muy interesante muchísimas felicidades nuevamente por tu segundo lugar muchas gracias muchas gracias bye bye bye